Una intensa lluvia cumplió los peores presagios de Max Verstappen en Turquía y las difíciles condiciones de adherencia sumado con el agua fueron los elementos perfectos para una clasificación que nadie esperaba. El canadiense Lance Stroll aprovechó las condiciones y logró su primera pole position dentro de la Fórmula 1 con una última vuelta rápida en la que exprimió los neumáticos intermedios. El resultado significó la primera pole para el equipo Racing Point y la primera para un canadiense desde la era de Jacques Villanelle. El resultado de Stroll estuvo en entredicho durante unas horas luego de que se solicitó su presencia al considerar que su vuelta rápida se marcó bajo condiciones de bandera amarilla, pero todo esto fue desechado. Durante los primeros instantes de la Q3, el mexicano Sergio Pérez ostentó la posición de privilegio provisional cuando fue el primer piloto en apostar por los intermedios en lugar de las gomas de lluvia. El mexicano dijo que se vio afectado en su último intento por el bloqueo del alfarrómedo Antonio Ibenazzi, lo que le impidió mejorar su tiempo y quedando en tercero. El holandés Max Verstappen se colocó entre los dos Racing Point. El integrante de Red Bull Racing había sido el mejor en las dos rondas previas, pero en la última la selección de neumáticos jugó en su contra. La clasificación fue complicada para Lewis Hamilton, el líder del campeonato estuvo cerca de quedar eliminado en la Q1 al clasificarse décimo cuarto. Para la Q3 apenas pudo ser sexto. Pero las emociones no se quedaron en el circuito. La lluvia que cayó durante el sábado y que prolongó la sesión para ordenar la parrilla por casi dos horas ante la detención de 50 minutos en pista por dos banderas rojas trajo diversas sanciones que se resolvieron en el escritorio. La primera bandera roja duró casi 40 minutos ante las difíciles condiciones en pista que dificultaban el paso de los monoplazas. La segunda detención se produjo en la Q1 cuando Romain Grosjan quedó trompeado con su gas en una zona comprometida, dejando solo tres minutos en el reloj. Fue justo esta falta de tiempo lo que llevó a los pilotos a salir desesperados para un último intento en el primer corte. Lando Norris fue la primera víctima luego de que pasó al lado del accidente de Nicolás Latifi. Si bien los comisarios reconocieron que bajó la velocidad en una zona de doble bandera amarilla, el hecho de que mejorara su vuelta era un indicativo de violación del reglamento, por lo que perdió cinco posiciones. Esto a pesar de que la FIA reconoció que Norris no tenía intención de un giro rápido. Para algunos hubo una confusión porque la situación de Stroll era similar, pero el hecho del castigo radica en que el canadiense lo hizo en una zona donde solo había una sola bandera amarilla provocada por un incidente de Sergio Pérez. Carlos Sainz también fue penalizado con tres posiciones luego de que se consideró que bloqueó a Pérez en la Q2. Recuerda seguir todo el Gran Premio de Turquía a través de nuestro en directo y también revisar toda la información de la Fórmula 1 y el Deporte Motor en lat.motorsport.com